Habla el jefe de la policía, Víctor Reboredo, jefe de homicidios, sobre la liberación de este sicario venezolano. Después te voy a decir cuál era su función, cómo lo conocían en el mundo de Lampa, porque la información que se tiene es que es incluso más peligroso que el maldito crisis. Escuchemos. Nosotros, como parte del sistema de operadores de justicia, hemos cumplido con todas las diligencias de carácter operativo policial, y ya son otros entes para evaluar lo que usted indica. Nosotros hemos cumplido y nuevamente, nuevamente, estamos realizando la estrategia operativa para recapturar a esta persona. Ahí estaba Víctor Reboredo, una persona que ha vivido en carne propia, digamos, los riesgos de seguirle el rastro al delito. Ayer hablábamos con él y le pregunté justamente sobre si ya la situación con la fiscalía había mejorado, porque había una orden de asesinar al coronel Reboredo. ¿Te acuerdas? El hashtag todos somos Reboredo. Y él decía que, bueno, las amenazas eran parte del trabajo, pero que ya había mejorado la situación con la fiscalía. Y hoy el sistema de justicia acaba dándones una cachetada nuevamente. Y por eso nos refiero.